Hoy se está cumpliendo la segunda entrega de la evolución de efectos desde el área de archivo que bien fue ordenada a su debido momento por el juez a pedido del Ministerio Público Fiscal y la Defensa y cumpliendo con el objetivo de la Corte de la Satisfacción al Ciudadano. En este caso son las víctimas que por alguna razón no han podido venir a buscar los efectos. En algunos casos conocemos, en otros desconocemos, pero la idea es cumplir con el objetivo y con la norma de calidad que ha certificado la oficina de gestión donde tenemos que cumplir con los objetivos. Y uno de los objetivos es el usuario, en este caso las víctimas, que puedan encontrarse con sus objetos. La idea es hacerlo mínimamente una en caso de haber demasiado objeto dos veces al mes por lo menos.